Este es un informe especial. Mucha atención, se reporta otro accidente, pero ahora en la zona sur. Otro impacto fuerte entre vehículos, yo digo, insisto, miren, el sur no está lloviendo. Pero hay que tener mucho cuidado en la carretera. Yo creo que influye la prudencia y a veces, aunque usted sea prudente, todos debemos de andar con prudencia para no correr riesgo. Al final, a veces hay golpes, heridas, a veces hay muertes, pero también, aunque solo sea impacto en un vehículo, cualquier reparación de un vehículo, por ejemplo, mire este carro cómo quedó, pero mire el otro, ese bombazo que tiene el otro vehículo, no crea que vale 10 mil empiras. Y a veces le toca pagar doble. Anderson Fonse, ¿qué sucedió acá? Sí, licenciado, en efecto, hace unos pocos minutos se registra un accidente de tránsito tipo colisión. Esto, en la carretera que conduce de Choluteca hacia la frontera de Huastable, exactamente en el desvío de San Bernardo, donde, pues, dos automóviles colisionando entre sí. Y, aparentemente, pues, el carro blanco tipo Toyota, pues, le quitó el derecho a vía al otro carro 22R, dejando como salvo, licenciado, tres personas heridas. Dos de ellos van con gravedad, con lesiones bastante graves, donde fueron llevados, pues, con carro, carro particular, hacia el Hospital General del Sur. El conductor del 22R y dos acompañantes que, pues, se trasladaban en la paila salieron, pues, popularmente, como decimos, volando. Y, pues, con varias facturas salieron ellos y están siendo atendidos ahorita en este centro hospitalario del Hospital General del Sur, donde estaremos brindando sobre más datos, sobre los datos generales de estas personas que fueron trasladadas hacia este centro hospitalario. No sé si tiene alguna pregunta, licenciado. Si no, retornamos a estudios principales. Muchas gracias.